12 horas, 19 minutos, ingresamos en el cuarto bloque, mejor de mañana. Y aquí estamos con nuestra próxima invitada del programa de hoy, la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Nos acompaña Emilce Vega Quinoza, directora de empleo de la provincia. ¿Cómo estás Emilce? Un placer recibirte nuevamente. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Gracias por la invitación. Un placer enorme. Bueno, nos interesa muchísimo lo que venís a compartirnos porque ya arranca esta segunda etapa del programa Enlace que nos habías comentado la vez anterior. Exacto, estamos desde el primero de julio que se aprobó el programa Enlazados, que es un programa que busca nuevas altas tempranas, es decir, nuevos trabajadores que se incorporen en las empresas y la provincia paga un incentivo de 29.160 pesos a estas incorporaciones. Así que bueno, un poco la invitación es, por un lado, que todas las empresas de Mendoza que están tomando personal o que por ahí están dudando en tomar, tomen, los tomen, los pongan en blanco, generen estas relaciones laborales formales, que la provincia los va a acompañar con este incentivo. Muy buenísimo. Un incentivo para ambos lados, el que contrata y el que está buscando trabajo. Exacto, el incentivo es de 29.160 pesos, que es el mínimo vital inmóvil que ha fijado la República Argentina. Justo ayer tuvimos algunas novedades que ha aumentado este mínimo vital inmóvil, así que esos aumentos están previstos también en la ley provincial y se descuentan del sueldo del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? El trabajador va a tener un incentivo por parte de la provincia y un incentivo por parte de la empresa, que es el monto total del sueldo. Claro, me lo voy a ganar. En un ejemplo sencillo, por ahí, para que todos y todas entendamos, es, yo cobro 50.000 pesos, en mi sueldo básico voy a recibir 29.160 pesos de la provincia de Mendoza, en mi CBU, y paralelamente voy a recibir el aporte de la empresa. Es un mit y mit. Sí, pero también tiene que ver con algo que es muy importante, es el reconocimiento a aquellas empresas que en una situación de crisis agravada por la pandemia están poniéndole el hombro, que están generando trabajo. Están generando trabajo. Entonces, bueno, es muy importante, en el mes 5 ese incentivo va a la empresa, que no es un detalle menor en reconocimiento a la generación de empleo genuino, esto es, tome 10 trabajadores en julio, al mes 5, si la relación laboral continúa, la empresa va a recibir el mismo monto que percibió por cada trabajador durante, por única vez, es decir, 290.000 pesos, que pueden ser para cualquier tipo de inversión o sueldo, porque es un dinero que no se rinde. Claro, y son empresas, por ejemplo, alguien que, no sé, que está emprendiendo algo, ¿empresas nuevas también se pueden incorporar a este programa? Sí, Dani, esa pregunta viene justo, porque son todas las empresas, aquellas que están empezando y que por ahí no tienen ningún trabajador en blanco, tenemos la suerte que ya tenemos más de 350 empresas vinculadas. ¡Qué bueno! Es decir, 350 puestos de trabajo que se han generado en Mendoza a través de este programa y tenemos la emprendedora, que su primer empleado lo tomó con enlazados y está feliz porque no podía ponerlo en blanco y no podía tenerlo y no sabía cómo hacer, entonces estaba sola, digo, pensando, tengo que producir, tengo que vender, tengo que hacer el marketing, bueno, todo es una persona. Tengo que confiar en alguien que me ayude a llevar la empresa. Exacto. En ese te consulto, este programa, digo, para quienes están buscando trabajo, ¿es para algún rango etario en particular, para personas que ya están estudiando, que se han recibido? ¿Cómo es? Siempre hay que tener en cuenta que los programas de la provincia de Mendoza tienen una franja etaria que va de los 18 a los 55 años, haciendo énfasis, no solamente en los jóvenes, que por ahí son los más vulnerados a la hora de buscar trabajo, sino también en aquellas personas que tenemos más de 35 y tenemos que salir a buscar trabajo y que por ahí ya sos profesional, te recibiste y no encuentran el lugar para insertarse. Entonces hasta 55 años y algo que es importante, que también se abre el espectro a los trabajadores de otros países, nosotros en nuestra provincia tenemos venezolanos, colombianos, hermanos que también están acá, que trabajan también acá y que son parte de Mendoza. Que se pueden sumar. Exacto, y que han arraigado también sus raíces acá en la provincia, entonces también darles la oportunidad. Por supuesto. Y sí tienen que tener, en algunos casos para el programa Enlace, el requisito del secundario completo. Eso sí, secundario. Por ejemplo, facultad o ya... De secundario hacia arriba. Perfecto. Está buenísimo. Bueno, me imagino que te has encontrado con historias muy emocionantes de personas que quizás la venían remando desde hace muchísimo, no podían encontrar trabajo y finalmente al dar con este programa lograron insertarse. ¿Alguna que nos puedas contar? ¿Algo anecdótico que hayas vivido? Hay un montón de historias que hemos ido recopilando. Bueno, en el bloque anterior ustedes contaban la historia de alguien y creo que uno, tenemos la suerte de poder ir a hacer visitas. El ministro Enrique Baquí está visitando los distintos lugares y estuvimos hace un par de semanas en mi supermercado, que vi que también está auspiciando el programa, así que lo vi recién. Oscar David, por favor. O Blowback. Bien, entonces estuvimos ahí y habían chicos jovencitos, jovencitos que tienen, no sé, 22, 23 años, y que era su primera experiencia, ellos están trabajando y estaban esto, ayudo a mi familia, puedo terminar de estudiar. Y esas oportunidades, me acuerdo específicamente, hay una persona, uno de los chicos que se llama Matías, él me escribía por Instagram de forma permanente, necesito un trabajo, estoy buscando, ¿qué puedo hacer? Te cargué los datos, avísame. Fue que hizo un entrenamiento, un enlace, no quedó, lo derivamos a Oscar David, quedó en enlace y hoy están enlazados. Entonces esas historias también están buenas, porque los empresarios de Mendoza que están acá, también están dando oportunidades. Y hay que reconocerlos también. Y también, hablando de las empresas o de las pymes, por ejemplo, algo nuevo, que se sientan respaldados por ustedes, al saber que, no sé, si contratan a alguien, ese alguien va a venir primero, va a pasar por ustedes, entonces sentirse seguro también de la persona. ¿Ustedes preparan a esos futuros empleados? Sí, nosotros tenemos una serie de capacitaciones que también brinda la dirección. Algo que es importante es que todas las acciones que realiza la Dirección Territorial de Empleo y Capacitación tienen carácter gratuito, tanto para los participantes como para las empresas. Esto a qué nos referimos, que no hay intermediarios. Todo se carga a través de una página web, todo el proceso es autogestión. Y también tenemos un equipo de técnicos en la dirección que trabaja 24-7 comprometidos para que salgan las cosas. Entonces, eso es importante. La persona se carga en una base de datos, las empresas buscan paralelamente y nosotros dictamos capacitaciones. Hoy estamos formando más de 2.500 mendocinos y mendocinas en programación. Java y Fustac. Es lo que se viene. Sí, y que tenemos un montón de empresas que están demandando hoy trabajadores formados. Entonces, también eso lo estamos dando. Y el confiar. Y también alguien que nos está viendo del otro lado sentirse como respaldados y seguros. Y hay alguien que trabaja para ellos para que puedan trabajar porque tienen ganas de trabajar. ¿Y esas capacitaciones, qué tiempo tienen, son flexibles los horarios? ¿Cómo son? ¿Cómo se dictan? En el caso de esta capacitación de programación tiene dos horarios, uno en la mañana y uno en la tarde. La objetivo es a contraturno, del que trabajo o al que estudia. Es de carácter gratuito. Hoy le está dictando una institución de la provincia que es EJ, reconocida, que también dicta capacitaciones a nivel mundial. Y algo que es muy importante es que esta capacitación tiene un costo de 200 dólares y la provincia lo ofrece a costo cero. La información. Tengo que pasar el chivo de dónde pueden ver todo, por favor. Sí, la parte de dónde pueden ver todo. Hay mucha gente que ya está ahí para tomar nota e inscribirse. Bueno, en la página web del ministerio www.economia.mendoza.gov.ar Ahí están los dos íconos, enlace y enlazados. Y si no, el 4, 49, 25, 19 o 25, 34. Aprendí el número de los... Perfecto. Ahí tienen la página del Ministerio de Economía y de Energía de la provincia. Se meten, buscan donde dice enlazado. Se llevan a tener toda la información detallada. Si no, vos, Emilice, sos súper activa en tus redes sociales. Estás contestando cualquier duda, cualquier mensajito que te dejen. Sí, totalmente. Estamos a disposición y el objetivo de todo el equipo de la dirección, encabezados obviamente por el ministro Enrique Baquier como ministro que nos da el lineamiento general, es generar empleo genuino, mejorar la empleabilidad, pero hacerlo todos juntos. No es solo el Estado, no es solo la empresa. Con respecto a las empresas, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de trabajo. Cualquier tipo de empresa, cualquier trabajo de cualquier sector. Es decir, hotelería, sí, gastronomía, sí, industria, sí, todas las empresas pueden participar. Agradecerles a los empresarios que se están sumando porque tenemos empresarios y empresarias, hay muchas mujeres que también están dando ahí como un espacio y generando. Está buenísimo que eso suceda. Y bueno, agradecerles porque tenemos consultas, llamados, mails y eso hace que también se empiece a mejorar esta rueda que hacemos entre todos. Es allanar el camino a todos esos trabajadores que, bueno, luego de la pandemia, me imagino, aumentó muchísimo el nivel de consultas, el nivel de gente que está buscando trabajo. Una situación durísima la que nos tocó vivir. Sí, hay muchas, muchas personas que están buscando trabajo, muchas personas que tienen una oportunidad laboral, pero quieren reconvertirse o quieren una mejora en su trabajo. entonces para eso estamos nosotros acompañándolos. Están los municipios, también los 18 municipios firmaron un convenio para ejecutar los programas de la provincia. Así que vamos por buen camino, falta hacer, falta un montón, pero necesitamos la otra parte y ahí están los empresarios, las pymes, los emprendedores y también las personas que nos van a dar el pie para hacerlo. Que tienen ganas de trabajar. Bueno, para nosotros es un placer poder difundir este programa. Ojalá haya sido de utilidad para los que nos están viendo, tanto empresas como trabajadores que están buscando insertarse en el mercado. Ellos mismos tienen que ingresar a la página, inscribirse y comenzar a vivir esto tan bonito que es el programa Enlazados. Emilce, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes y bueno, a disposición, invitarlos a todos y a todas quienes nos están mirando y escuchando a que se sumen, a que participen y a que brinden oportunidades de mejora de la empleabilidad porque existe, es una realidad. Entonces aprovechar esta herramienta. Gracias, Muchísimas gracias.